Hola que tal a todos, pues bienvenidos a esta última actividad de la certificación y bueno, hablando de unidad y de trabajo en equipo, vaya tenemos aquí grandes sorpresas y dentro de esas sorpresas... Hola que tal, mi nombre es Víctor Toscano, aquí estamos reunidos con Roberto para presentarles lo que es la siguiente actividad y les quiero compartir así rápidamente para mí qué significa la Navidad la Navidad en una sola palabra yo la podría definir como renacer, renovarte recordemos que la Navidad la celebramos por el nacimiento de Jesús y así seamos creyentes o no creamos tanto es importante que lo tomemos como esa oportunidad de nacer nuevamente de que esa mejor versión de nosotros mismos nazca dentro de nosotros y compartamos eso con todos los demás, ese amor y bueno Roberto, hay más sorpresas ¿verdad? Bueno, continuando con las sorpresas, ¿qué les puedo decir? la verdad, a continuación tenemos otra gran sorpresa y pues esa sorpresa, no sé de dónde vaya a salir, pero que salga la sorpresa Hola que tal amigos, ¿cómo están? Yo soy Salvador Santoyo y también me encuentro aquí agradecido y muy bien acompañado con Roberto y Víctor Toscano y también quiero compartirles que es para mí la Navidad la Navidad es una época precisamente de compartir y convivir compartir con tu familia, con las personas que te aman, con las personas que se encuentran contigo y también por supuesto aquellas que se encuentran lejos y que en esta temporada se acercan más a ti no compartir regalos, no compartir aspectos materiales, compartir amor, compartir amistad como lo estamos haciendo ahorita con Víctor y Robert y por supuesto también con otra persona, porque tenemos más sorpresas con otra persona que también está con nosotros ella es una persona también que quiere compartir contigo el secreto de la Navidad nos hacemos un poquito para allá, porque viene, siguiente sorpresa muchísimas gracias lo que quiero decir nada más en este momento es mi mensaje de la Navidad sería, como decía Víctor, es para renacer como decía Salvador, es para dar yo los invito a que renazcan y compartan la Navidad con todos sus seres queridos con sus seres no conocidos aprovechen este tiempo, es tiempo de dar es tiempo de brindar lo que nos cuesta trabajo hacer en el año hoy puedes regalar sonrisas, abrazos, amistad y sobre todo mucha paz ese sería mi mensaje para la Navidad, para todos ustedes bueno y Roberto, para ti la Navidad, ¿qué significa? muchas cosas, la fiesta, el regalo el alcohol si me gusta el regalo, unas botellitas les mando de mi correo whisky, tequila, lo que quieran menos tonayán bueno, para mí la Navidad y fíjense que para eso les vamos a tener ahorita un regalito que se me hace muy padre estuvimos aquí conviviendo y eso es parte de lo que hace ratito no platicamos cada uno de nosotros de lo que qué es lo que significa la Navidad a lo mejor para lo que mucha gente ya no ve esperanza en la Navidad o sea, hace rato platicábamos curiosamente con una personilla y nos decía no, yo soy un Grinch de la Navidad y pues cada uno tiene una percepción diferente en base a los eventos que han tenido en su vida pero a mí se me hace muy importante y por lo menos en lo personal a mí se me hace un mes de convivir con las personas que más amas con tus amigos, con los seres queridos y para mí créanme que es un honor el convivir con cada uno de ustedes en la certificación a lo largo de todo este tiempo y en especial en este mes de esperanza, de amor, de transformación porque este regalo que enseguida verán todos ustedes tiene esa intención de conectarnos así con las personas a las cuales algún día ustedes estarán y algunos ya están en el escenario transformando la vida de estas personas pues corre, corre video vamos productor hola que tal, muy buenas noches pues me encuentro con Víctor Víctor, muy buenas noches me gustaría que nos platicaras acerca de que para ti que significa la Navidad para mí la Navidad es esperanza algo que de los planes que tienes en un año poderlos realizar llevar un fin de año o una Navidad tranquila con la familia esperando nuevas ilusiones, deseos y sobre todo con mucho amor hay que querer a la Navidad porque pues es una vez al año y hay que disfrutar no hay más que disfrutar de esta temporada y ver que el amor y la familia primeramente la familia sobre todo hay que hay que pasarla con la familia porque ya ves que muchos nos vamos ¡ay los amigos! yo pienso que la Navidad hay que pasarla con la familia y con los seres queridos con los seres que no hemos visto durante el resto del año vamos a decir que tenemos gente fuera hay que aprovechar para salir o que ellos nos visiten y recibirlos con mucho gusto por favor pues Víctor muchas gracias por tus palabras y ya sabemos que para Víctor es importante el significado de pasar una familia perdón una Navidad en familia muchas gracias Víctor te agradezco y que tengan muy buenas noches y feliz Navidad igualmente feliz Navidad que estén bien hasta luego mucho gusto gracias buenas noches ¿cuál es tu nombre? Luis Aldaño Luis ¿para ti qué es la Navidad? pues más que una tradición para mí es compartir con la familia aunque sea un abrazo más allá de los regalos y las cosas materiales el simple estar con la familia o los seres queridos para mí eso es la Navidad muy bien ¿te acuerdas alguna Navidad que tú digas esta Navidad de este año fue especial para mí? sí ¿cuándo? un 25 de 24 de de diciembre que ese día fue para mí un día que va a quedar grabado para siempre hace fue en el 2000 atropellaron a mi madre tuvo casi un mes en terapia intensiva y más allá de que haya sido Navidad o cualquier otro día en especial para mí queda grabado porque un día que que yo vi todo pues jamás se olvida eso y y aún así seguimos festejando y celebrando lo que es la Navidad para nosotros ¿algún mensaje que quieras compartir con tu familia? no pues nada que que se estimen y que sean este se respeten y siempre sean unidos te agradezco muchísimo Luis que pases una excelente Navidad igualmente a ustedes hola que tal muy buenas noches ¿cuál es tu nombre? Jorge Sancho Jorge mucho gusto queremos hacerte la pregunta ¿qué significa para ti la Navidad? ¿qué significado tiene? la Navidad es como momento de compartir con la familia más que nada es lo que significa para mí es el compartir con tus seres queridos el ver a la familia que no han visto que están lejos para mí más que nada significa la Navidad ¿así como en posadas que haya alcohol fiesta regalos? no tanto por el alcohol pero sí también que el ponche que el bacalao que el pavito todo eso para mí es lo que significa la Navidad complementos pero la esencia que sea la familia sí para mí lo principal siempre va a ser lo de la familia yo digo que es la época donde se juntan todas las familias y el 10 de mayo y el 10 de mayo que la Navidad más que nada se significa excelente bueno pues muchas gracias por compartirnos lo que significa para el día de Navidad ¿alguna experiencia interesante que hayas vivido alguna Navidad que nos quedas compartido? pues sí una vez que veníamos yo no soy de acá soy de por el norte pues pues es una ocasión tenía varias veces que no veía mis hermanos juntos y hace 5 años pues primera vez desde pequeño pude reunir a toda mi familia y les salgo pues es algo muy bonito ver a tus hermanos con tus sobrinos y todo y te puedo compartir que fue una de mis Navidades más bonita ay muy bonita por eso te digo que es como la familia es lo más bonito la Navidad para mí es familiar más que nada bueno pues muchas gracias y mucho gusto gracias para servirte hasta luego hola que tal amigos mi nombre es Salvador Santoyo y en esta ocasión quisimos salir a las calles para platicar con personas como tú y como yo acerca de qué es para ellos la Navidad hola Gloria muy buenas noches gracias por aceptar nuestra entrevista y nuestra invitación qué es para ti la Navidad qué significa para ti el concepto de Navidad la Navidad para mí significa de que es para estar con la familia es un día muy especial para reunirnos y pues qué te encanta o qué es lo que más te gusta cuando te reúnes con tu familia con tus amigos celebrar ser ambiente celebrar ser ambiente y convivir con ellos y qué tal los regalos no pues muy muy bien muy emocionante sí muchos regalos sí con toda la familia y todos juntos muy bien oye alguna anécdota personal que gustes compartirnos acerca de la Navidad algo que te haya pasado algo que no hayas esperado alguna sorpresa una sorpresa de mi mamá un regalo sí ¿qué te regaló? me regaló un oso un oso un oso grande que yo quería y no lo esperaba y me lo dio pero sí es una sorpresa muy bonita y me encantó me encantó mucho sí qué bueno muchísimas felicidades y recibir muchos abrazos de toda mi familia todos sí claro convivir con la familia todos y todo perfecto muy bien Gloria muchísimas gracias y nuevamente agradecerte el que hayas estado con nosotros en esta pequeña entrevista igualmente gracias bueno amigos esto es para Gloria lo que es la Navidad y muchas gracias por estar con nosotros en el cual tú puedes estar con tu familia o sea no importa nada más si viven en otra parte en el norte en donde tú quieras es donde vas y vas a convivir entonces a mí se me hace un mes muy especial ¿no? ¿y la familia? la familia exactamente la familia la certificación es una familia entonces es lo que queremos transmitirle a la misma comunidad somos una familia en el cual si llevamos seis meses juntos cuatro o seis meses juntos entonces para nosotros lo que significa es esto es una comunidad donde también vemos que la gente que nos rodea que está a nuestro alrededor tiene similitudes cosas ¿no? a lo mejor algunos sí se inclinarán un poco más hacia lo material o algo así pero las personas que hemos entrevistado todo eso es hacia la familia entonces se me hace bonito el poder compartir eso con la misma certificación y que también ustedes nos abran este espacio para poderlo compartir con personas que son los futuros conferencistas que van a transformar la vida de muchísima gente entonces es para mí un gusto un honor y pues qué mejor con ustedes ¿no? porque la gente bueno la gente que va a escucharnos es gente que tiene problemas ¿no? con su familia en el trabajo o quieres desarrollar tener herramientas para ser mejor persona todos los días y nosotros trabajamos para eso estamos preparándonos todos los días para dar temas de valor ahora trabajo también con Adriana Corona simplemente Adriana y eso es lo que hace todos los días en la radio todos los días en la radio entonces es importante prepararse pero también lo que es esta esencia de este mes que a mí se me hace súper padre que es el poder convivir tanto con amigos en el trabajo con la gente que viene aquí con ustedes entonces a mí se me hace algo muy padre hola qué tal pues estamos aquí de regreso después de este video qué te pareció el video déjanos aquí tus comentarios la verdad que para mí y yo creo que para cada uno de los que estamos aquí presentes ha sido estiramiento muchos creían lo del video de la actividad número 7 que nos presentó Víctor claro que lo van a tener que hacer ir a dar una conferencia en el camión a continuación vamos a decir los pasos para que ustedes puedan presentar esta actividad que a mí se me hace ya maravillosa es la actividad de graduación de la certificación se le podría decir ya como tal porque es la última actividad antes de presentar la actividad 8 pero esta actividad ya es el cierre donde vamos a decir ahorita los pasos que ustedes deben de contemplar y de seguir para cumplir con esta actividad y bueno el punto número 1 es que debe de durar 45 minutos y ahí entra una pregunta que he escuchado bastante a lo largo de esta semana que es oye Robert y si lo hago de 60 minutos o si lo hago de 10 minutos no se puede tienen que ser 45 minutos ni más ni menos porque recuerda que los 15 minutos restantes es para que en el otro canal el conferencista nos pase el link ya te platicaré más adelante la dinámica pero yo recibo el link y lo voy a mandar a una base de datos que es la que recibirán todas las personas a su correo en tiempo real las conferencias hora por hora entonces yo te pido por favor que respetes los 45 minutos de esta actividad y algo muy importante y algo muy importante es que ahora si llegó la hora en que tienes que aplicar todo lo que has venido aprendiendo y experimentando las 7 reglas de oro debes de aplicarlas al realizar esta actividad desde el momento en que te preparas desde el momento en que elaboras los objetivos hasta el momento en que te expresas y sorprendes a tu público seguramente te estarás preguntando y de que puedo hablar en esta conferencia y también estoy seguro que tu dominas ciertos temas en los cuales tu te desenvuelves perfectamente bueno pues lo bueno de esta conferencia es de que tu vas a poder hablar de lo que tu gustes es decir será tema libre excepto de política y de religión para evitar susceptibilidades y evitar por supuesto también la controversia otro punto también muy importante es que no puedes repetir el tema que hayas aplicado en la actividad número 6 ya me lo entregaron todo a rogar así son de ¿cómo se dirá? de traviesos y bueno el siguiente punto que también se me hace muy importante aparte de todos todos son importantes pero esto se me hace muy padre es que debes de elaborar un flyer un banner o una publicación una publicidad que no necesariamente la tienes que imprimir pero si la vas a compartir con las personas que van a presenciar tu presentación en vivo por el hangout que es lo que requiere tener esta presentación a grandes rasgos una foto tuya es muy recomendable y que sea una foto profesional o sea no no vayas a salir con la pijama o con el gorrito o algo así yo te recomiendo que sea una foto que tú te veas profesional si te puedes ir con una ropa casual formal mucho mejor porque recuerda que esta foto la va a ver mucha gente entonces es tu imagen tú ya te estás vendiendo desde esta presentación entonces recuerda tener una muy buena imagen una muy buena foto y yo te recomiendo si te puedes hacer un estudio fotográfico desde una vez invierte en eso te lo recomiendo ampliamente porque lo vas a necesitar más si te quieres enfocar a dar conferencias el segundo punto que te recomiendo al hacer el flyer es que debe de tener tu nombre el tercer punto es que debe de tener la hora y la fecha en la cual tú vas a dar el hangout y bueno como tú vas a generar la liga debes de especificar ahí que faltando 15 minutos vas a publicar en ese lugar donde tú compartiste ese flyer o esa publicidad la liga porque recuerda que no puedes tú generar el link previamente porque son los hangouts en vivo tú lo vas a generar y vas a publicar el link de youtube para que la gente pueda participar en tu presentación otra de las cosas que debe de tener es que especifiques la hora que sea recuerda hora del centro de México porque a lo mejor tú te vas a encontrar en Colombia en Venezuela en Bélgica en Estados Unidos en Argentina donde te encuentres las horas son variables entonces es muy importante que tú le pongas si te tocó a las 9 de la mañana hora del centro de México para que las personas estén claras con eso entonces a grandes rasgos es lo que tú debes de manejar en el flyer no sé si hay algo que se me esté escapando creo que sería todo por parte del flyer ok entonces seguimos ahora con cuál es el requisito que los los alumnos tienen que cumplir para poder realizar esta actividad y es lo de las tienen que tener mínimo las 6 tareas de las 6 primeras reglas de oro esta actividad número 7 esta actividad número 7 ya les va a contar como la regla de oro número 7 como la tarea para su regla de oro número 7 porque ya engloba todo lo que han estado aprendiendo pero si es importante que ya tengan realizado el video o entregado la actividad de cada una de esas reglas para poder pasar a esta actividad así que ¿a quién le toca el gorrito? ya vi que no les gusta el gorrito pero se lo ponen ahora sabes seguramente esta certificación para ti ha sido una magnífica experiencia también para nosotros los coaches y por supuesto para nuestro coordinador Robert y quisiéramos saber qué es lo que ha sido qué es lo que ha movido qué es lo que ha provocado esta certificación en ti ¿cómo lo puedes hacer a través de un video un video testimonio que no dure más de dos minutos quisiéramos saber en ese video el impacto que ha causado para ti esta certificación de cómo hablar en público así lo pido sigue salvo va a ser también muy importante que consideres que esta presentación que tú vas a dar va a ser abierta a todo el público o sea te va a ver gente de otros países gente de otras ciudades entonces por eso te invitamos a que lo promociones con tus amigos con tus redes con todos tus conocidos que promociones tanto tu conferencia como las demás hay que entender que en esto es una oportunidad excelente para que personas de otros lados conozcan de temas de superación personal temas de superación de nutrición que les quede claro que cada quien puede obtener en estas conferencias o en el lapso de estas conferencias una respuesta o una solución a su vida entonces te invito a que promociones tu conferencia y promociones las de tus compañeros eso va a ser muy importante porque recuerda ya eres un conferencista si entre todas las promociones que cada uno de nosotros y de los alumnos realicen se va a generar una base de datos muy grande de personas muy deseosas de escuchar a cada uno de ustedes cada uno de los temas que ustedes pueden aportar entonces eso eso nos va a ayudar mucho a difundir estos mensajes tan importantes a la gente que realmente los necesita seguramente habrá actividades que tú no sabes cómo se realizan quizá vas a tener muchas dudas no te olvides de generar alianzas de éxito consulta con tus amigos por supuesto ya sabes que estamos el grupo de coaches para ayudarte pero también hay amigos super talentosos que pueden también apoyarte en diferentes temas como el flyer como precisamente la conferencia entonces haz alianzas de éxito con tus compañeros y con todas aquellas personas que te pueden aportar valor para ti pues agradecerles a todos ustedes y si hablamos de la actividad número 8 o todavía no hablamos de la actividad ya no creo que todavía no hay va a haber otra actividad va a haber otra actividad bueno oye si es cierto los camiones entonces creo que va a ser los camiones pero va a ser esto mejor a restaurantes a una plaza conversión bueno la actividad número 8 ya para cerrar la certificación que ya es no ya no va a ser un evento en vivo ni nada por el estilo sino va a ser tu video testimonio bueno tu video testimonio es de máximo 2 minutos y aquí tú vas a compartir para ti qué ha significado la certificación de qué manera ha transformado tu vida tú nos platicarás ahí en tu misma voz mejor no digo de qué nos hables sino que simplemente vas a dar tu testimonio de lo que para ti ha significado la certificación que nuestro amigo inventor Francisco Yáñez ha compartido con cada uno de nosotros y yo me sumo a los comentarios que han dicho tanto Víctor Salomone y Salvador acerca del significado de la actividad número 7 y de lo que es la Navidad y como también lo escuchamos en los testimonios del video de esta trascendencia de esta comunidad de esta unión entre cada uno de nosotros y las alianzas que también se puedan generar para crear todavía cosas más importantes y pues no me dejarán mentir ni Víctor ni Salomone ni este Salvador que hasta vimos como una persona cuando habla de lo que le gusta se apasiona y estuvimos ahí como media hora platicando con una persona de un negocio que no puedo comentarlo por cuestiones de privacidad pero se me parece muy padre y el estar conviviendo también con personas como Salomone como Salvador como Víctor que son grandes seres humanos muy profesionales y que cuando nos juntamos podemos crear este tipo de actividades pues créanme que es muy valioso y es muy importante y si ustedes lo pueden hacer si ustedes lo pueden replicar si ustedes lo pueden transmitir con las personas que los quieren que van a estar ahí en esta presentación y esa es la trascendencia del prepararse para que la gente que vaya ese día y que los escuche pues se quede con esa semilla se quede con ese deseo de transformar su vida y de hacer algo más no solamente para con él sino para con la gente que lo rodea y pues simplemente agradecerles de mi parte ahorita cada uno se despedirá si así lo desea y desearles una excelente Navidad y agradecerles por tomar la decisión de como lo ha comentado también Arturo Carballido y Alberto Elías Presilla que pertenecen a la Asociación de Conferencistas Hispanos de elegir el capacitarse y estar en esta certificación es un honor y es una alegría y por parte de Francisco Yañez también el agradecimiento y que pasen una excelente Navidad muchas gracias muy bien pues yo de mi parte les mando un fuerte abrazo y los felicito no solo por haber tomado este proyecto esta experiencia por haber tomado la decisión de vivirla sino también por no rendirse por seguir hasta el final cada una de las actividades todo esto esto que viene y bueno a lo mejor muchos se asustaron por lo que yo les estaba les estaba comentando de la actividad número 7 pero es opcional si ustedes quieren ir a una plaza adelante a un lugar público a compartir su experiencia ya conocen las instrucciones de la actividad número 7 y la 8 como van a ser no me queda más que desearles una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos un próspero año nuevo espero que todas sus metas para este año que entra se cumplan y bueno aquí estamos desde aquí pasándola muy bien con nuestros amigos recuerda que el que Persever alcanza y en estos momentos tú has alcanzado esa meta ese sueño que comenzó hace unos meses de poder hablar en público de romper tus miedos de romper esas barreras que te impedían comunicarte con el resto de las personas hoy lo has logrado gracias a que perseveraste gracias a que caíste aprendiste y te levantaste con más fuerza yo tu amigo Salvador Santoyo te deseo con mucho corazón que pases una feliz Navidad y por supuesto un próspero año nuevo en estos tiempos de regalos de Navidad de sorpresas por el video que les presentamos con todo cariño aprovecha este regalo que te está brindando la certificación puedes hacer de este mundo un mundo mejor que tu conferencia cambie vidas que tu conferencia deje semillas que van a germinar y van a hacer un cambio no solo en tu vida sino en las personas que te van a escuchar aprovecha este regalo que te está dando la certificación aprovecha este regalo que te está dando la vida prepárate es tu oportunidad puedes cambiar el mundo muchísimas gracias no me queda más que desearte una Navidad llena de paz de abundancia y de mucha prosperidad excelente pues un abrazo les deseamos feliz Navidad no 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 ho 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 ha 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 Gracias por ver el video.